Hoy cumplimos un nuevo sueño, inaugurar nuestro gimnasio. Este espacio del que estamos orgullosos y que ha sido fruto del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo del gente del pueblo. Es por eso que esto quiero profesar un agradecimiento enorme a quienes formaron parte y presidieron la Subcomisión del Público Infantil del Corte, que comenzó este proyecto, como así también a los actuales integrantes, que hoy me toca presidir. También agradecer a los profesionales y constructores que intervenieron en el desarrollo de la obra, a quienes participaron directa o indirectamente en los beneficios que hicieron posible esta construcción, y muy especialmente a toda la comunidad villariza, que con su permanente colaboración ha sido quien dio el principal impulso para la concreción de este proyecto. Este gimnasio que hoy inauguramos es para el beneficio de todos y pensado como a las demás actividades del club para dar un espacio de contención a nuestros chicos, donde se fomentan valores de respeto, solidaridad, pertenencia, compromiso y compañerismo. Es un momento especial para nuestro club, porque inaugurar este tipo de obras nos llena de satisfacción y nos alienta a seguir trabajando duro por el futuro de nuestros chicos. Justo a ellos es a quien quiero dirigirme. Entiendo que son el motorcito de toda institución. Cuando uno es chico, por ahí las cosas no salen como uno quiere, se llega a perder un partido con un tanto, nos enojamos un poquito quizás, nos enojamos con el técnico, por ahí con el árbitro, tal vez con algún compañero, pero en la semana entendemos que tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a esforzarnos para poder llegar a la meta. Tal es así que quiero que ustedes entiendan que este esfuerzo que hacen los dirigentes también es para ustedes. No solamente para ustedes, sino para toda la sociedad de Villa Elisa, que también lo va a poder disfrutar. Nosotros los dirigentes también tenemos que remarla y remarla para poder llegar a concretar este tipo de obras. Es por eso que hoy, inaugurando este gimnasio, nos tenemos que sentir orgullosos. Sabemos que nos va a ayudar muchísimo al crecimiento y a todas las exigencias que hoy lo que es el deporte que se practica hoy nos exigen. También quiero felicitar a la subcomisión de fútbol, que es la que más ha trabajado en este proyecto, pero también por ahí quiero reforzar las felicitaciones porque este proyecto se ha hecho a pulmón. Prácticamente no ha habido subsidio, no ha habido nada que no sea del club, sino por ahí en los últimos momentos sí hay alguna ayuda, pero desde hace cinco años se viene bancando con todo lo que es capital nuestro, digamos. Por eso, las felicitaciones. También quiero al concesionario Cristian, quiero desearle a todo su cuerpo de profesores, ayudantes que tiene, quiero desearle el mayor de los éxitos. En lo personal, llegando al final de una etapa como presidente, agradezco de corazón a todos los que han colaborado en estos años, a toda la gente que ha trabajado para el club, que ha trabajado, tanto sea acá en el club o también afuera, y toda la gente de Villa Elisa que nos ha ayudado comprando la rifa, comprando un loto, o cuando lo monestamos con un pollo también, ese es un gran agradecimiento enorme a toda la comunidad, porque sin eso, seguramente hoy no sería una realidad este suelo.